Mere que sepas, no hay nada que decir, no solo adiós, así es que déjame ir, vete ya. No, 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 yo no me recibiré. No, 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 no. No, 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 no. Déjame ir, vete, vete. Así sigue lejos. Vete, vas a llorar. Así como que van haciendo voces y pues como les van a las patadas. Te pido por favor, de la manera más alta que me dejes que sepas, no hay nada que decir, no solo adiós, así es que déjame y te quedan. No, 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 yo no me decidiré, a que no te muero, que no me digas, en el que me hiciste no lo hago por ti. No, 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 yo no me decidiré, a que no te muero, que no me digas, en el que me hiciste no lo hago por ti. No, 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 yo no me decidiré, a que no te muero, que no te muero, que no te muero, no, 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 yo no me decidiré, a que no te muero, que no te muero, que no te muero, De la manera que no se intenta querer Pero Dios sepa No hay nada que decir más o menos Así que la gente te ama Se acabó No hay nada que decir más o menos Te digo por favor De la manera que se intenta querer No hay nada que decir más o menos Así que la gente te ama No hay nada que decir más o menos No hay nada que decir más o menos Te digo por favor No hay nada que decir más o menos 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 De Cancún 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 A ver que seca la puerta del ritmo De Cancún De Cancún Acá robó Mazahnááá Ahí va Mazahnááá Nada mal en la tercera Y sobre el tres Ahí ahora cómo le hacemos de madre y le digo otra cosa ahhh 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 ¡Ah! 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 Tiene que salir de Vallejón como 15 kilómetros a la verdad. ¡Ah! 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 Tiene que estar cuajando una... como va a estar cuajando una... ¡Suscríbete al canal!